En el marco de las actividades oficiales que realiza en su visita a la Argentina, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, concurrió al Congreso de la Nación, donde fue recibido por los titulares de las Cámaras de Senadores y Diputados, Amado Boudou y Julián Domínguez, y legisladores de distintos partidos políticos. El jefe de Estado chino habló en dos oportunidades, la primera para agradecer el recibimiento de los legisladores en el Congreso Nacional, donde permaneció por espacio de menos de una hora, y al finalizar el encuentro, y en ambas ocasiones, destacó la labor de los legisladores. También remarcó que Argentina y China se encuentran en un punto de partida histórico, que aseguró que vino en visita de Estado para abrir nuevos horizontes, porque su país está dispuesto a hacer más esfuerzos para permitir el ingreso de más productos argentinos. Por otra parte, en el marco de la visita al país, el presidente de la República Popular China fue recibido por el canciller Héctor Timerman, en la Plaza San Martín, donde rindió homenaje al libertador, depositando una ofrenda floral al pie del monumento. de manera plenarent Zamperlaging, que el organismo de la paseos italianos es un dział de la esposa que asLeodina, dentro del�ardo a sobrepeople de la presencia de Estados Unidos, que el grupo de la parte laboralía al tim์ del ál Ahíisesti,